La doctora Ibeni Palomeni nos dice hoy por qué y para qué se debe realizar la ecografía transvaginal. Es recomendado por todas las guías internacionales realizar una exploración anual por vía transvaginal después de la posmenopausia. ¿Por qué hacemos esta exploración por vía transvaginal? Por vía transvaginal porque tenemos los órganos que vamos a explorar justo al lado de nuestro transductor sin nada que se interponga. No importa si tenemos una paciente un poquito más gordita, un poquito más flaquita, no importa. Eso no es una barrera para la vía transvaginal. Entonces nos permite detectar las patologías en todas las pacientes. Entonces vamos a ir a ver el endometrio que es lo que durante la vida reproductiva de la mujer crece y se descama en cada menstruación. Vamos a ver que esté finito. Eso es lo que tenemos que ver en la posmenopausia. Y en el caso de los ovarios, si bien no podemos predecir una enfermedad maligna como lo hacemos mediante el papá Nicolau, sí podemos ver enfermedades que son incipientes, sí, tumores de ovarios que están en estadios tempranos. Entonces ese es el objetivo de realizar la ecografía una vez por año en pacientes que han tenido su menopausia. Siempre que tengas un sangrado después de la menopausia es importante la consulta con el ginecólogo. A su vez también si tenés pérdidas de orina también es importante la evaluación por el ginecólogo y se puede realizar una ecografía para evaluar el piso pélvico. Es importante realizar los controles anuales para prevenir en salud. Y no te olvides que estamos acá para mejorar tu salud, para que cada día tú puedas contar con herramientas porque tomar decisiones informadas son las mejores decisiones para ti y para tu salud. Esperamos tus consultas.